Es una de las soluciones, una de las soluciones principales y más importantes por lo que pueden generar y la capacidad de agro energético que van a tener y pueden tener. En nuestro caso van a ser 35.000 toneladas, millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Daríamos solución a 5.000 viviendas de consumo al año y alrededor de 130-140 pequeñas empresas de unos 30-40 trabajadores. Los resultados son satisfactorios, pero sí que es verdad que si lo miramos desde el punto empresarial son insuficientes. ¿Insuficientes por qué? Porque nos constituimos ya hace un año, pero el proyecto empieza en junio del 2019, pilla la pandemia de por medio, pero sí que es verdad que el marco regulatorio se va adaptando conforme a las necesidades y está siendo un poco, no lento, pero al ser los pioneros, uno de los pioneros, pues siempre vas abriendo camino y es más complicado avanzar rápido. Pero sí que es cierto que al estar ya constituidos como comunidad energética, vamos a tener las primeras tres instalaciones. Una de ellas va a estar antes de septiembre de este mismo año de 100 kilovatios y las dos siguientes también. Hemos comentado que la superficie de cubierta de las zonas industriales geométricamente son las más óptimas, son las superficies que más están consolidadas y ya están construidas, no tenemos que construir nuevas superficies. Es decir, que es una solución de presente y es la solución de futuro.